Este mismo miércoles, 24 de abril, Iñaki Urdangarín era protagonista total de la portada de semana. Gracias a unas declaraciones exclusivas en las que aseguraba que estaba divorciado y ya no tenía ninguna condena. El esduque de Palma contaba a esta revista que tenía solo un deseo, quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y mi libertad. Ahora, tan solo unos días más tarde, el abogado del exmarido de la infanta Cristina, Mario Pascual Vives, ha ido un paso más allá y ha desvelado en qué situación laboral se encuentra el exjugador de balonmano. Iñaki Urdangarín es un hombre libre y está centrado en disfrutar de los suyos, de su nueva vida. También se encuentra en búsqueda activa de trabajo. Así lo ha explicado su abogado, Mario Pascual Vives ante las cámaras de Europa Press, haciendo hincapié en las dificultades que se está encontrando. No encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas. Por otro lado, insistiendo en que le ve bien. El letrado argumenta que el esduque de Palma no deja de formarse y actualizarse. Necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día. Hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral, pero él sí que no deja de prepararse. En su pasado y en la situación actual no deja de estudiar. Sobre sus declaraciones exclusivas a semana, en donde recalca que es una persona libre y ya no forma parte de la familia real española, Mario Pascual Vives le da la razón y añade que Urdangarín ya no tiene ninguna vinculación con lo que son las instituciones públicas. De la misma manera, al igual que el exjugador de balonmano contó a esta revista. El abogado incide en que es normal que su cliente pretenda ser una persona anónima y no tener exposición pública. Iñaki Urdangarín dejaba muy claro a nuestra revista que quiere desvincularse por completo de la familia reali. Lo hacía asegurando que ya no forma parte de eso. Continúa con su nueva vida cerca de su madre, Claire Livaer, quien tiene una estrecha relación con la infanta Cristina y vive su noviazgo con Ainhoa Armentia en Vitoria. Además, el exjugador de balonmano también está focalizado en recuperar el tiempo perdido con sus hijos. Hay que recordar que la pareja se separaba de manera reciente tras casi 25 años de matrimonio. Desde que le concedieran el tercer grado, Iñaki Urdangarín no ha parado y le hemos podido ver en multitud de ocasiones. Especialmente, en las gradas, mientras disfrutaba de los partidos de su hijo, Pablo Urdangarín. Durante un tiempo se especuló mucho con la idea de que el esduque de Palma regresara a su club, el Barça, para instruir a los deportistas gracias a los cursos de cor deportivo que hizo durante su estancia en prisión. Sin embargo, parece que no cuajó. Probó suerte en una constructora, donde conoció a su actual pareja. Después, según pudo saber Semana, estuvo trabajando en Nuño y Pescador S.A., una pequeña empresa de unos 20 empleados. Pero esa oportunidad laboral llegó a su fin. Ahora, con una vida asentada, en plena libertad, el exjugador de balonmano busca poder tener una tranquilidad laboral. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!